Muy buenas noches a todos, damos comienzo a este acto por la refundación de San José de la Esquina. El 31 de marzo de 1864 comienza el poblamiento y la distribución de solares de nuestra localidad, conocida hoy como San José de la Esquina. Bajo el decreto provincial del entonces delegado gobernador Nicacio Oroño y con el correr de los meses, Miguel Castellanos será el encargado de distribuir la población que se asentara de manera permanente en este lugar. A fines de 1855 se había conseguido establecer en el paraje una población bastante numerosa, según manifiesta Oroño. En el año 1862, la Asamblea Legislativa de la provincia sanciona la ley autorizando al Poder Ejecutivo para que en el área del terreno que ocupa la población de San José de la Esquina y sus alrededores, sea en merced a particulares que allí fueran a establecer legua y media de tierras públicas. Por decreto del 13 de abril de 1875, el gobierno de la provincia designó una comisión colonizadora integrada por don Bernardo Loza y don Alfredo de Arteaga. Esta tenía como objetivo hacer cumplir las condiciones impuestas por la ley de colonización para hacerse acreedor al título de posición definitiva de la tierra y que consistía en la construcción de habitaciones, pozo de agua y plantar una determinada cantidad de árboles. Hoy, 31 de marzo, festejamos el 159 aniversario de la refundación de nuestra localidad. Agradecemos la presencia de las autoridades en este acto, el jefe de la comisaría segunda de la región cuarta, subinspector Gabriel Sosa, a la señora Liliana Ruggeri, supervisora regional quinta, nivel primario, directivos, docentes, abanderados, instituciones, público en general. Preside en este acto también el doctor Rouhani, junto a los miembros de la comisión comunal. Nos ponemos de repié para recibir con un fuerte aplauso a las banderas de ceremonia portada por sus abanderados y acompañada por sus respectivas escoltas. Escuela número 203, Manuel Belgrano. Escuela número 204, Florentino Amelino. Escuela número 542, Cabildo Abierto, del 22 de mayo de 1810. Escuela número 1137, Feliciano Santa Clara. Escuela número 1110, Nuestra Señora de Los Ángeles. Escuela número 106, Julio Maestegui. Nace como símbolo de nuestra patria y nos da identidad como argentinos. El himno nacional trae en su compás un ritmo único, nuestro, que se multiplica en la voz y en el corazón de cada argentino. Entonamos con respeto las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Escuela número 111, Nuestra Señora de Los Ángeles. Nuestra Señora de Los Ángeles. ¡Gracias por ver el video! 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 para continuar con este acto nos invitamos a disfrutar del video institucional sobre un aniversario más de nuestro querido pueblo los orígenes del nombre de nuestro pueblo responden a dos versiones una se remonta aproximadamente al año 1720 cuando la orden de los jesuitas fija en estas coordenadas a uno de los seis puestos planificados pasando de ser la estancia San Miguel a ser la esquina este nombre se le asigna probablemente en virtud a la curva existente en el río Carcarañá en el lugar de su emplazamiento la segunda versión sostiene que el nombre fue elegido por Nicasio Oronio en homenaje a la amistad que le unía con justo José de Urquiza según cartografía de la época aparece como posta de la esquina el primitivo camino conocido como Carrera del Alto Perú paso obligado para los viajeros que necesitaban pasar la noche en el lugar o hacer recambio de caballos y comida en el recorrido desde Buenos Aires al Alto Perú años después en 1726 se constituye la Guardia de la Esquina como fuerte y aduana seca considerada como la posta más antigua del sur de Santa Fe ya a fines de 1855 se había establecido en el paraje una población bastante numerosa iniciando de esta manera el 10 de octubre de 1855 la intención de establecer el proceso fundacional y lograr el asentamiento de la población en el año 1862 la asamblea legislativa de la provincia sanciona la ley autorizando al Poder Ejecutivo acceder en el área del terreno que ocupa la población de San José de la Esquina y sus alrededores a particulares que allí fuesen establecerse legua y media de tierras públicas el 31 de marzo de 1864 siendo Oroño gobernador delegado se dicta un decreto que legaliza y dispone la traza de un pueblo y su ejido en la margen del río Carcarañá en el punto denominado San José de la Esquina fecha que nuestro pueblo toma como refundación en calidad oficial el origen de la población de esta nueva traza fueron descendientes de quienes vivían en el fuerte y zonas aledañas a estos primeros pobladores se suma una población conformada por hijos de criollos y desde 1870 se suman inmigrantes provenientes de Europa principalmente de Italia e Hispania así nuestro pueblo fue creciendo y junto a su gente se fueron creando diferentes instituciones en 1865 el padre misionero Fray Marcelo Benanzetti y Miguel Castellanos por encargo del gobierno provincial realizan la entrega de terrenos a las primeras familias sanjosecinas en el mismo año se crea la primera escuela de letras en 1871 se designa la primera comisión vecinal en 1887 llega el tan esperado ferrocarril a San José de la Esquina comenzando así con el transporte ferroviario de pasajeros y productos primarios en 1892 comienza la construcción de la parroquia Nuestra Señora de la Merced cuya obra culminó en 1914 en 1895 la comisión de fomento comienza su gestión con la construcción de un puente sobre el río Carcarañá inaugurándose el 18 de abril de 1897 y el 25 de mayo de 1910 se coloca la piedra fundamental para comenzar la tarea de construcción del hospital San Miguel y así fueron pasando los años la palabra refundar significa volver a fundar hoy adquirir otro sentido hoy simboliza renacer reintentar reinventarnos redescubrirnos buscar otros caminos tomando como punto de partida viejos senderos recorridos festejar nuevos logros valorizando viejos desafíos construir juntos aquello que indudablemente ha de perdurar hoy entre todos podemos refundar para seguir adelante agradecemos también especialmente a las instituciones que acercaron su parte de salud a la comunidad a quienes a través de las redes sociales dedicaron una mención especial en el día de la refundación de nuestro pueblo y también podrán encontrarlos exhibidos en el transparente como así también los presentes en la Secretaría Administrativa para continuar con este acto tenemos el agrado de presentar al taller de folclore para adultos quienes interpretarán Remedio Atamisqueño y Gato con esta acto en la Secretaría de la función y Gato en la Secretaría de la Facilía y Gato ¡Gracias! 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 Si ya grita pudiera tocar convertirlo en una tejerera mocar. Con este cálido aplauso, agradecemos la presencia del taller de folclore para adultos y su presentación. A continuación despedimos con respeto a las banderas de ceremonia. Comenzada, con calor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando al pida una lucha victoriosa, la cima de los Andes escaló. Como sanjosesinos tenemos el orgullo de celebrar esta fecha que marca uno de los comienzos de nuestra historia como pueblo. Siendo el compromiso de todos apostar a que sigamos creciendo como sociedad. Y los siguientes años poder celebrarlo como ciudad con alma de pueblo. Así, damos por finalizado este acto, no sin antes invitarlos a todos los presentes a que nos acompañen en el ágape que la comuna ha organizado para continuar con la celebración de este día tan importante para todos los sanjosesinos. Muchas gracias. Aplausos